Hace un tiempo él mismo me escribió a mi cuenta de Instagram, RochiRD, y luego de dos días que yo no vi el mensaje o le respondí que iba a tratar de entrevistarlo, él dijo que no, que no fue el que me escribió, que fue de su equipo de trabajo bueno. Al parecer él se ofendió porque él me pidió para una entrevista a RochiRD y yo le dije ok, dame tiempo porque tengo que ver qué tengo en agenda. Yo no sé qué tan pegado está RochiRD, bueno siendo real él está muy pegado en las redes sociales, en YouTube, muchísimos videos y ahora mismo está en un muy muy buen momento RochiRD. No está teniendo apoyo en la radio porque no ha hecho el acercamiento, lamentablemente la radio tiene muchas opciones al momento de tocar a exponentes, por lo menos su música, y yo creo que Rochi debe acercarse a su equipo de trabajo más a los medios de comunicación. Oigan bien, termómetro de calle, yo quiero tres llamadas de tres oyentes que conozcan y hayan escuchado las canciones de RochiRD, para luego yo públicamente decir algo de él, tres personas que lo conozcan, o tres llamadas, ¿lo conocen o no lo conocen? Buenas tardes, ¿conoces a RochiRD? Claro Luis, ok, lo conoces, hello, ¿conoces a RochiRD? Claro que sí, hello, buenas tardes, dale, conozco a RochiRD. Ok, todo el que me está viendo ahora mismo a través de mi canal de YouTube, tengo que decirlo, el muchacho tiene demasiado talento, es muy muy bueno, ahora mismo podemos decir que es uno de los pocos que está haciendo rap realmente. Públicamente, públicamente yo le estoy haciendo la invitación a RochiRD para traerlo acá a la emisora, debido a la insistencia que me han hecho muchos de sus fanáticos, que me han escrito en todas las plataformas, Instagram, en Facebook, en YouTube, pidiendo que yo traiga a RochiRD. Yo no tengo nada en contra de él, simplemente, era por un malentendido, quizás en ese momento no pudo estar presente. Así que públicamente, si ustedes lo conocen, le escriben en su Instagram que yo le hice, yo lo voy a subir a YouTube ahí mismo, etiquétenlo en el video. Porque hay que darle la oportunidad a nuevos talentos, y esta semana viene un nuevo talento para acá, Brian, Brian Gretti, que viene a compartir con nosotros, ahora hay que darle su chance, lo único es la forma como se están ellos manejando, pero si tienen el talento, hay que darle su entrevista como artistas que son.